La Diputada del Departamento de Arauca y Presidente de la Asamblea Departamental, Mercedes Rincón, dice que no entienden por qué el Secretario de Agricultura le saca tanto el quite a las sesiones de la Asamblea Departamental. La semana pasada no asistió a un debate que tenía que ver con esta cartera y la otra es que hasta el momento la Administración Departamental no ha presentado ningún proyecto a la Asamblea. El Secretario de Agricultura Departamental de Arauca no ha querido asistir a algunos debates en la Asamblea Departamental que tiene que ver con su cartera. Disculpa tras disculpa saca siempre para no asistir. Bueno, yo lamento muchísimo como Presidenta de la Asamblea que no haya asistido. El Secretario de Agricultura, una secretaría que ha sido de las más cuestionadas en la Administración Departamental. Consideramos que hoy no vemos resultados en la planta de lácteos, no vemos en la planta de plátano tampoco y por consecuente no vemos cómo avanza esta secretaría que es el renglón más importante de nuestro departamento. Hoy estamos con Agrosavia y no sólo el secretario manda una carta donde dice que ha salido a hacer una gira al exterior, será un requisito o una solicitud que le voy a hacer que nos diga cuál es esa delegación y qué funciones está cumpliendo en el exterior y qué le va a beneficiar eso al departamento de Arauca. La Presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, manifestó que se invitó al gerente de la empresa Agrosavia, pero tampoco asistió. Pero de la misma manera también vemos con preocupación que citamos o invitamos al gerente de Agrosavia y con sorpresa vemos que siempre vienen funcionarios que no son los representantes legales y que deben decirle a la comunidad del departamento de Arauca cómo avanza este proceso. Hoy vemos que hay más de 400 beneficiarios. Una vez termine el debate quisiéramos ver además de esa ciencia y tecnología cuántos cacautores, cuántos cacauteros van a cumplir con esta certificación que ellos dicen que van a poder exportar, que van a poder hacer una cantidad de cosas. Entonces queremos saber cuántas fincas van a quedar certificadas. La líder política aseguró que por el momento no existen proyectos en la Asamblea Departamental, pero se seguirá escuchando a las diferentes poblaciones. Bueno, consideramos que la Asamblea Departamental tiene una agenda de acuerdo a los proyectos y a los procesos que presente el departamento de Arauca. Hemos avanzado sobre todo en el tema también de la ley de garantías. Hay cosas que no se podían hacer, pero consideramos que hoy estamos escuchando a Agrosavia, mañana vamos a escuchar en el tema de la parte de lo que tiene que ver con la discapacidad y de la misma manera vamos a continuar con los debates. Al parecer, la Administración Departamental se encuentra elaborando el proyecto del Superávit para presentarlo a la Asamblea Departamental. Sí, consideramos que también se está ya elaborando el proyecto de Superávit por las diferentes secretarías. Lo que nos ha dicho el Secretario de Hacienda es que a las secretarías les falta por radicar los procesos que se tienen que presentar, pero esperamos que en las próximas semanas llegue a la Asamblea Departamental. A partir del mes de julio, se dará inicio debate de control político a los diferentes secretarios de la Gobernación de Arauca. Sí, el próximo mes van a haber debates de control político. Consideramos que para la próxima semana también vamos a invitar al Secretario de Gobierno para que nos dé un reporte de cómo avanza el tema de la ola invernal, pero sobre todo qué se han hecho en los planes de contingencia y cómo se está trabajando articuladamente con los municipios. Por el momento, la Administración Departamental no ha presentado ningún proyecto a la Duma Departamental.